Llegó la hora de hablar de una primera impresión del primer episodio de Falcon and Winter Soldier. Tuve la oportunidad de acceder al primer episodio que va a estar estrenándose este día viernes en la plataforma de Disney Plus porque me invitaron a la conferencia de prensa virtual que tuvo lugar hace un par de días atrás. Breve reacción, no es una crítica oficial, así que toman eso en cuenta. En la parte de la acción, muy buena, grande, muy MCU. Recuerda por un momento algo, no sé si puede decir, Misión Imposible, pero con un poquito más de carga de CGI si se quiere. Y eso es lo que tiene que ver con la parte grande de este primer episodio. Por la parte pequeña, me gusta un enfoque en los personajes, mostrarlos en una situación más nivel calle, más nivel tierra, en lo que tiene que ver con Bucky sufriendo de efectos de síndrome postraumático, por lo que le toca hacer como soldado de invierno en el pasado. Y después Sam en lo que tiene que ver con su familia y algunas cuestiones económicas que tiene que estar superando. Y a eso se le suma este ingrediente esencial de la película Captain America and the Winter Soldier, que es un poco la intriga política, algunos conflictos, incertidumbres con lo que tiene que ver con lo que debería suceder con el manto de Capitán América y con algunos enemigos que están entrando en escena, pero hay un poco de misterio alrededor de eso. Igualmente, vi las reacciones de muchos colegas y primeras impresiones y me parecieron que tal vez, en mi opinión, estaban un poco excedidas. Siento que al igual que cuando arrancó WandaVision, yo les dije, hay que tener paciencia, hay que confiar. Siento que es en aquel momento simplemente un comienzo. No, creo que mostraron tres episodios y era un tercio. Acá son seis episodios, vi el primero nada más. Y es un poco como el arranque de una película de Maduro, vamos a decir, que evidentemente, salvo Endgame, arranca un poquito más tranquilita poniendo las piezas en el tablero antes de comenzar la partida de ajedrez. Así que me pareció bien, me pareció interesante, pero nada realmente demasiado wow, impactante. Principalmente después de haber visto la ley de la justicia de Zack Snyder, esto se ve mucho más chico y más convencional, digamos. Aunque eso no es sinónimo de ser algo malo. Así que esa es mi primera impresión, nada más. Vamos a estar hablando más de esta serie, evidentemente, en los próximos días. Déjenme saber ustedes cómo tienen el nivel de expectativa con Falcon and the Winter Soldier. Sobre todo después de haber tenido algo como WandaVision. Próximo tema, tenemos que hablar de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!